Listo. Hola, ¿qué tal amigos de Me Gusta Leer? Es un placer y es un honor volver a estar aquí con ustedes. Y es un gusto particularmente hoy porque nos convocan dos obras de suma importancia para Penguin Random House, para Grijalvo y creo que para buena parte del país, si no es que para todo. Estas obras tienen que ver con el terremoto que golpeó a la nación hace ya un año. Son dos obras que nos han entusiasmado mucho hacer por esto, por la significación social, por la significación que pueden tener a largo plazo y para la comunidad. Estamos aquí con uno de los coautores de una de esas obras, Carlos Flores, muchísimas gracias. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias, un placer. Un placer. Y con Alejandro Sánchez, coordinador de La Otra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Un placer. Las obras son 19 edificios como 19 heridas y aquí volverá a temblar. Y me encantaría que nos platicaran un poco y que empezaran platicándonos particularmente de algo que comparten las dos obras, de algo que anuncian de hecho desde su portada las dos obras, que es el hecho de que las regalías, de que las ganancias se van a ir a los damnificados. ¿Esto por qué? ¿Cómo ocurrió? Bueno, consideramos que hablar del sismo no queremos hablar del pasado, queremos seguirlo hablando en presente porque todavía hay un gran reto por superar el tema de la reconstrucción de los damnificados en todo el país, no se ha solucionado. Entonces, hemos pensado también que parte de lo que fue la ayuda durante el 19 y después, tanto nacional como extranjera, se ha ido a unas manos en las que no sabemos realmente el destino de estos recursos. El sistema de administración tributaria que habla de... Así es. Además de que tenemos malas experiencias con el uso de los recursos en el país, aun cuando los dineros se etiquetan, hemos encontrado trampas gracias a la Auditoría Superior de la Federación, gracias a la propia investigación periodística y bueno, lo que hacemos de alguna manera, sabemos que no le vamos a solucionar su problema a los damnificados con lo poco o mucho que dejen las regalías de este libro, pero es mandar también un mensaje a la autoridad de que sigue teniendo un tema pendiente que resolver y de que necesitamos saber el uso de los recursos. En gran medida ese es como el objetivo de que nos planteamos y pues porque del otro lado, ninguno de los autores, somos 19 aquí, ninguno de los autores estuvo dispuesto a cobrar un solo peso para hacer un libro de esta temática que de alguna manera pues nos regresa otra vez al dolor, a las circunstancias, pero también a las adversidades. Claro. Carlos, tú y Ricardo, Ricardo Becerra, ¿por qué eligen esto? ¿Por qué lo buscan también? Pues en primerísimo lugar, porque como lo señalamos al inicio del libro, este libro se debe a los damnificados. No hubiera sido posible para Ricardo y para mí escribirlo si no hubiéramos formado parte, digamos, de un gabinete, de un equipo ejecutivo en la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Y no tenemos forma, ni Ricardo ni yo, pues de expresar un sentimiento muy extraño y mixto, que combina al mismo tiempo mucha gratitud, pero también dolor y solidaridad. Y por esa razón, en primerísimo lugar, nosotros decidimos que no queríamos cobrar un solo peso de este libro, que para nosotros el mayor aliciente es dejar un buen testimonio de lo que en nuestra perspectiva como funcionarios en aquel momento nos dejó el proceso de reconstrucción en esta ciudad. Y por supuesto, un conjunto de elecciones que son más significativas que lo que podamos aportar económicamente o lo que hubiéramos podido obtener económicamente. Y que implica, pues, un conjunto de elecciones para toda la ciudad, para toda la ciudadanía, porque con toda certeza sabemos que aquí volverá a temblar. Y lo que nos importa es, pues, que estemos mejor preparados para que el siguiente desastre, como decimos en el epígrafe del libro, no nos tome como si fuera otra vez la primera vez. Claro. Esto que mencionas es central y subyace en el ADN mismo del libro. Bueno, ustedes eran funcionarios y ustedes estuvieron encargados de la reconstrucción y terminan saliéndose. Cuéntanos un poco esa historia, ¿cómo fue? Bueno, la Comisión para la Reconstrucción creo que fue un primer gran acierto del gobierno de la Ciudad de México haber constituido un organismo con un conjunto de atribuciones para hacer un despliegue de política pública en torno a la reconstrucción. Sin embargo, en el tiempo esas atribuciones, esas facultades, se fueron diluyendo, se fueron dispersando por un conjunto de ordenamientos que rebasaban a la creación de la Comisión. Se creó una ley, la ley adopta la Comisión, y luego de eso, pues, en la ley se le ponen muchas más atribuciones ejecutivas, casi para hacer parecer un órgano plenipotenciario de ejecución de política pública. Nosotros nos encontrábamos más o menos a 100 días de haber constituido esa comisión cuando se suscita un debate muy intenso de una conducta ominosa de un grupo de legisladores de la Asamblea Legislativa de esta ciudad, en la Comisión de Gobierno particularmente, y nos enteramos, pues, digamos, de la aprobación de un conjunto de recursos que en conjunto suman, o sumaban en aquel momento, por ahí de 14 mil millones de pesos, que no es poco, para que se ejecutaran en materia de reconstrucción, pero ya con un conjunto de etiquetas. Y desde la Comisión nos parecía, pues, que no había forma de compadecerse de esa decisión que excedía las capacidades o las atribuciones de un órgano legislativo, pero sobre todo, que no iban en consonancia o en sintonía con las prioridades que la Comisión estaba fijando para los damnificados. Y eso nos parecía, pues, que desordenaba el proceso, hacía nugatorio cualquier capacidad de la propia Comisión para la Reconstrucción y el destino de eso, donde haya terminado ese recurso, nos parecía que no deberíamos o no debíamos haber formado parte nosotros. Por eso elevamos el tono del debate, se sumaron muchas voces en la ciudad, ciudadanas de organizaciones del gremio periodístico, y terminamos optando por renunciar porque, pues, en una comunicación oficial ese conjunto de legisladores le indican al entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues, que los recursos estaban ya asignados desde el 29 de diciembre. Entonces, ¿para qué comisión? ¿Para qué prioridades? ¿Para qué estudios? ¿Para qué ideas y un programa de reconstrucción que no se iban a compadecer si los recursos ya estaban asignados? Además de que no constituían un fondo o una suerte de fideicomiso transparente en el que cualquier ciudadano sigue siendo un reclamo al día de hoy, un año, casi un año del sismo, pues, de saber y conocer el origen y destino de cada peso gastado en el proceso reconstrutivo. Claro. Y esta situación es algo que tienen en común ambas obras, me parece. Mencionan, aluden, explican lo que fue la tragedia en sí misma del terremoto, pero además profundizan con la perspectiva de un año que ha pasado en la segunda tragedia que vivieron las víctimas, que fue este golpe político, esta indolencia, muchas veces de ciertos grupos o de ciertas autoridades, y desde la perspectiva de alguien que lo vivió desde dentro, los autores de Aquí volverá a temblar, pero también desde la perspectiva periodística, Alex. En 19 edificios, como 19 heridas, son los periodistas los que durante un año siguen revisitando su trabajo, lo que fueron investigando para dar otro tipo de respuestas, otro tipo de perspectiva a un año de lo ocurrido, del sismo en sí mismo. Sí, aquí lo lamentable para el país, por llamarlo de esa forma lamentable, es que además de que el sismo fue fuerte a 32 años de aquella experiencia del 85, es que se da en medio de un contexto político-electoral recién iniciado. Y entonces los periodistas, los que estuvimos en la cobertura desde el día 1, hasta meses después, pues constatamos que parte de esta ambición política ocurre desde el momento de la llegada de los víveres, en el que varios fuimos testigos y logramos documentar con evidencias, con fotografías, cómo se dedicaban los esposos de los funcionarios o esposas de las funcionarias en turno a cazar este tipo de víveres de ayuda y que la negligencia y la corrupción se llevó, entonces no solamente desde antes del sismo, hablando desde el punto de vista del levantamiento de los edificios, de la construcción, de la supervisión de estos, sino durante y después, porque aún cuando cerramos estos libros, sigue pasando cosas y nos enteramos de todo lo que ocurre en torno al uso, precisamente, de los recursos y de las políticas públicas. Y hoy, pues parece que hemos premiado a muchas autoridades de ellas con asientos en el Congreso de la Unión, en las alcaldías, porque a un año de la tragedia, y que es lo que documentan los libros, hay edificios que no tuvieron que haberse caído, pero que se cayeron porque no se hizo el trabajo de la autoridad pertinente, no solamente en la supervisión, sino también en la construcción de nuevos edificios y metieron material precario, violando todas las normas de construcción. Y, pues, esto es lo que vamos arrojando en cada una de las historias. Logramos documentar, pues, toda esta negligencia y es lo que de alguna manera, pues, nos responde a esta pregunta de por qué el sismo nos pegó tan fuerte. Y lo peor es que la lección que ya debemos de haber aprendido parece que no la estamos ejecutando ahora para prevenirnos ante lo que, como bien dice Carlos, aquí volverá a temblar. O sea, no estamos hablando de si va a volver a temblar a manera de pregunta. Es una afirmativa porque estamos en una de las zonas sísmicas más importantes en el mundo y las prevenciones que tendríamos que estar ejecutando ya están en deuda todavía. No basta un chicharrazo y un simulacro para tratar de romper récord en 30 segundos y evacuar un edificio cuando hay edificios que ya fueron tocados en el 85, en el transcurso de esos 32 años con otros sismos, con este terremoto del año pasado y que están siendo muy vulnerables y que corren un amplio riesgo y un peligro. Y lo que señala Carlos en el tema de la comisión, pues, creemos nosotros que sigue faltando el trabajo puntual porque a un año todavía no existe un atlas de riesgo que especifique los lugares que son de alto riesgo y que además esos lugares están heridos como Tláhuac, donde las grietas superan los 8 metros de profundidad y son las calles intransitables porque quedaron desfasadas. No tenemos hasta ahorita algo que nos diga si ese lugar va a seguir siendo habitable o no y qué hacer a posteriori. Esa es una deuda que tenemos todavía en la Ciudad de México como en otras partes del país. Claro, y tal vez sea ese el mayor aporte de ambos libros. Es decir, recordar por qué pasó esto, recordar que si vuelve a ocurrir hoy algo así, el golpe sería igualmente terrible, horrible, y además ver hacia el futuro, decir qué se tendría que hacer. En esta hora, por ejemplo, ustedes delinean algunas ideas, esbozan algunos planes, algunas líneas de acción. ¿Qué se tendría que hacer para que si hoy tiembla, y aquí volverá a temblar, no nos pegue tan fuerte? Qué buena pregunta, Juan Carlos. Y me da el pie Alejandro porque en esta ciudad o en este país no existen protocolos para la protección humana, para garantizar la seguridad de las personas eficaces. Lo hemos probado sismo tras sismo. Lo único que hemos aprendido es a salir corriendo y a evacuar edificios. Pero una vez que estamos en la calle, hay un absoluto desorden porque no hay responsabilidades directas a las personas, a las empresas, al gobierno, para saber qué es lo que tenemos que hacer allí. Digo yo con absoluta claridad que una vez que tembló el pasado 19 de septiembre, al estar en la calle, el gobierno, el Estado, digamos, en el caso de la ciudad, no dejó un solo momento y no escatimó en esfuerzos para buscar auxiliar, primero en la etapa de emergencia y luego en el proceso de reconstrucción. Pero ciertamente fue un proceso muy desordenado. Es imperdonable que a un año de ese sismo no contemos con un nuevo protocolo de protección de las personas, que vayamos a ensayar nuevamente, solamente, la evacuación en el menor tiempo posible de los inmuebles, sin haber reconocido que hay un conjunto de grietas en esta ciudad, que el agotamiento de los recursos hídricos, que los mantos freáticos están causando algunos ajustes, movimientos en el subsuelo, que no estamos detonando una auténtica cultura de prevención de desastres, en donde no contamos con memorias sensales de edificios estratégicos y vitales de la ciudad. Los empresarios de la construcción no saben dónde colocar sus materiales, maquinarias, para ponerlos a disposición, no solamente por un acto solidario, por obligación en el entorno de la ciudad cuando viene un desastre, una tragedia de esta magnitud, cómo responder en las escuelas, que fueron un caso muy importante en la Ciudad de México en este último sismo, cómo reaccionar frente a ello, por qué no crear un área de atención de grietas desde el gobierno, pues para no sorprendernos cuando viene un sismo y se hacen estos gigantes socavones, estos hundimientos diferenciales terribles que ocasionan daños en colonias enteras en la periferia del sur oriente de la ciudad, en Xochimilco, en Tláhuac y en Iztapalapa. Y la primera luna que ustedes delinean aquí, que fue toda el área donde esta ocasión recibió el mayor golpe, ¿no? Pues como dice Alejandro, no hay atlas de riesgo todavía actualizados, mejor configurados, con mejores estudios, porque pasamos del 85 en donde teníamos una sola zona cero, que era la zona centro, digamos, de la ciudad, a esta gran media luna que describimos Ricardo y yo en el libro, en donde ahora el terremoto nos sorprende desde el sur oriente, en estas tres delegaciones que comento, corre por el centro de la ciudad, de las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, y llega hasta el norte a Linda Vista con el famoso derrumbe del edificio Coquimbo 911. Es decir, esta ciudad tiene un conjunto de vulnerabilidades y riesgos que no se atienden, porque nos empeñamos en olvidar nuestras tragedias, a pesar de que están perfectamente documentadas en la historia de la ciudad. Un terremoto de idéntica magnitud e idéntico epicentro que ocurriera hoy causaría más, menos o igual daño que el de hace un año. Yo creo que hay una respuesta que está acá en el libro y decimos nosotros, y te compartimos Alejandro, que es el daño se incrementa conforme avanza el tiempo. Pequeñas fisuras que encontrabas muy al principio en estos dictámenes preliminares de seguridad estructural se van incrementando frente a la falta de acción y de atención. Y como aquí sigue temblando todo el tiempo y tenemos esa certeza sísmica en esta ciudad, pues el daño crece. Así es que no nos debería sorprender que la irresponsabilidad de no actuar con mayor velocidad frente a esta imposible burocracia capitalina puede detonar en un riesgo más alto, porque hay edificios que están fracturados, que están en riesgo estructural y que el proceso de reconstrucción no se compadece de la velocidad con la que los damnificados necesitan un respaldo y un apoyo, por su seguridad personal, pero también por la seguridad de los demás, porque estamos en un entorno sísmico. Recuerden ustedes que hay muchos casos acá y documentados muchos más en donde un edificio lastima al de al lado. Y eso también tiene una implicación para una zona. Ya no solamente estamos hablando de inmuebles particulares. Claro. Y entonces, Alejandro, a la vista de esto que comenta Carlos y que tú mismo has dicho, ¿a qué respuesta llegan respecto de la pregunta que a modo de subtítulo tienen en el libro? Lo mencionabas hace un instante, la pregunta es ¿por qué el sismo nos pegó tan fuerte? Entonces, ¿qué encontraron? ¿Cuál fue la razón de que el sismo se haya llevado la vida de 369 personas? Aunque ahora que lo digo, dudo, porque parece que no fue el sismo el que se llevó la vida de esas 369 personas. Pues hay diversas respuestas, pero una de las respuestas centrales a esta pregunta es precisamente que tiene que ver con la falta de prevención cívica, con la dejadez propia del habitante del inmueble, que también hay que destacar esa responsabilidad. Claro. Pero también... ¿Te refieres, por ejemplo, a casos de edificios o casas que se siguieron habitando pese a que se sabían? Sí, había, por ejemplo... ¿Por qué se construyó? Hay en la unidad habitacional de Tlalpan, donde en 2011, a raíz de la venta de un departamento, fue un perito y detectó una serie de fugas del tinaco de asbesto que se fue filtrando y la evaluación final es que este edificio tiene, así como está en esas circunstancias, si no se le da mantenimiento, tiene hasta siete años de vida. Y que un sismo de alta magnitud no estaba dispuesto a soportarlo. Y es el edificio que se cae dentro del complejo habitacional de Tlalpan. Desde ese punto hasta otros puntos en donde la autoridad es la principal responsable, como el caso de Escocia 4, en la colonia del Valle, donde incluso la madre de Juan Pablo, un chico de 19 años que había logrado salir del departamento junto con la mamá, pero que olvida a la perra y regresa por ahí y se le desploma el edificio encima. Y que este libro también lo que nos va enseñando es un poco al ser humano en sus desgracias y cómo cada quien enfrenta sus duelos, sus pesares. Y en el caso de la mamá de Juan Pablo, ella se dedica a hacer una investigación propia mediante solicitudes de información, mediante visitas al registro público de la propiedad y lo que detecta es que hubo un malmadrismo de la autoridad porque se construyó un edificio de ocho pisos donde debía levantarse un edificio de cuatro, donde había 24 departamentos en un lugar donde debería haber 16. Y la mamá de Juan Pablo se pregunta ¿por qué mi edificio se cayó en medio de otros dos que no se cayeron? Y esto es lo que concluye. Y entonces nos damos cuenta que hay responsables directos con nombre y apellido que empieza desde la principal eslabón de la cadena que ahora nos hicimos, nos familiarizamos con un término que era el DRO, que es el director responsable de una obra que funciona o que opera ese puesto sin ser un especialista en obras, sin ser un... porque es amigo del jefe delegacional y porque el DRO que debía supervisar incluso los nuevos complejos o los nuevos desarrollos se hizo de la vista gorda y entonces un jefe delegacional sale a decir aceptar el peor de los... en el peor de los casos a aceptar el menos mal que era me vieron la cara. Ya detectamos los puntos que hay que corregir y ya llevamos un año y nadie está poniendo el dedo en que hay que empezar por lo más básico ¿cómo? Pues como comenzar a regular la ley el tipo de responsables de obras los perfiles y ciertas sanciones para quien no haga su trabajo porque si tú y yo o cualquiera de aquí no hacemos nuestra chamba en el lugar en el que trabajamos nos despiden y ya estos personajes hoy los han premiado con cargos en el Congreso de la Unión y eso es lo que no estamos haciendo a un año del siglo. Entonces desde la perspectiva periodística Alejandro en este libro encontramos 19 historias 19 reportajes que ahondan que investigan y que encuentran o empiezan a esbozar por qué determinados edificios y por qué en general o sistemáticamente ocurrió una desgracia del tamaño que ocurrió y claro y desde aquí volver a temblar vemos una perspectiva complementaria que llega muchas veces a conclusiones similares o idénticas pero desde la perspectiva del funcionario de quien estuvo desde ahí dentro las historias humanas por ejemplo es algo en lo que ambos textos coinciden ahora nos compartís la historia de Juan Pablo hay una historia aquí volverá a temblar particularmente dolorosa que es la niña que dormía con los zapatos puestos Carlos no sé si nos puedas contar esa historia ok híjole son historias luego bien difíciles además de recordar y de recontar porque pues una catástrofe como esta tiene un significado muy importante en la trayectoria del sufrimiento y del dolor como yo decía al comienzo pero esta es una una niña en Tlahuac en la colonia del mar que al día de hoy no puede dormir sin poder ponerse los zapatos o más bien sin sus zapatos y la razón es pues que esta pequeña pues la madre sale a esa hora de la una de la tarde el día del sismo de su casa deja a su par de hijos en el domicilio y los niños digamos padecen el embate natural solos sin el acompañamiento de un adulto fue tal el temor el miedo que le dejó el sentimiento digamos de pánico a la chiquita que ahora cuando duerme se despierta cada hora en la noche la mamá le quita los zapatos y la niña se despierta para volvérselos a poner para estar lista y salir corriendo por si vuelve a temblar entonces esa es una una de las historias que acá relatamos y que las conocemos en todos los casos pues a partir del conjunto de recorridos de historias de diálogo en la calle escuchando el murmullo colectivo en donde como funcionarios pues teníamos esa obligación esa responsabilidad pero además ese deber como ciudadanos de estar escuchando a la gente y esta es una de las que pudimos retratar es de las más crudas además se trata de una pequeña pero nos deja también muchas lecciones como otras en donde pues las madres o los padres salen dejan encerrados a los hijos entre comillas por seguridad y al volver ya no hay casa ya no hay hijos y se convierten en tragedias humanas pues para toda una vida de esas tenemos todavía mucho que aprender claro y ahora que mencionas este caso me recuerda algo que también está en 19 edificios como 19 heridas lo que ocurrió a escala familiar la puerta cerrada con llave ocurrió a escala comunitaria en el multifamiliar Tlalpan también había un montón de rejas por ejemplo un montón de rejas muchas de ellas cerradas si por el tema de la inseguridad que también es un caso que va salpicando las historias como la unidad habitacional de la villa centroamericana en la colonia del mar Tlalwa donde la gente va superando sus retos sus adversidades sociales y cuando logran superar la inseguridad poniéndose pues ciertos muros o vallas cuando creen que ya tenían esa parte resuelta viene el sismo y nos pega y nos nos enfrenta a nuevos retos y obstáculos algunos sobrevivientes otros que no tuvieron la oportunidad pero pues las lecciones nos las dio el sismo y cada una de las historias ahí están y pues es cuestión de voluntad política lo que aquí decimos en este libro sin temor y sin empacho porque está muy bien documentado es que también gran parte de evadir ese tema es porque consideramos que hay un cártel inmobiliario en la Ciudad de México un cártel inmobiliario asentado bajo una red de alta influencia en el que está constituida por autoridades de gobierno por desarrolladores inmobiliarios que no les ha importado otra cosa más que hacerse ricos y que al final creo que lo que decimos tanto en el libro de aquí volver a temblar como 19 edificios como 19 heridas creo que la razón nos la da las circunstancias de hace unos meses en el que no tuvo que haber un sismo para que una plaza comercial se viniera abajo en insurgentes Plaza Arts y que justo toca a los personajes que aquí se van diciendo con nombre y apellido y que estaban a punto de construir otra plaza para derrumbar el Estadio Azul para construirla y que la gente tenía la razón la gente les dijo que aguas con ese tipo de construcción con esa voracidad de los desarrolladores que estaban atentando contra un pulmón contra las normas más elementales de la construcción y que solamente encontraron como respuesta a los granaderos encima de ellos y que a los meses después se vino abajo una plaza y la Ciudad de México ese es el reflejo de donde está edificada y cómo está edificada y que pues tenemos que tomar medidas porque insisto no basta un chicharrazo el 19 de septiembre este 19 de septiembre al 1 a 14 para creer que estamos cumpliendo con una cultura cívica y de responsabilidad para afrontar un nuevo terremoto en la ciudad claro el tiempo ya nos está comiendo y entonces antes de despedirnos me encantaría si pudieran resumir en un enunciado en un párrafo cuál es el mayor aporte de cada uno de estos libros la gente que vaya que se lo encuentre en la librería que lo busque que vaya a buscarlo qué va a encontrar cuál es lo que lo hace diferente lo que lo hace valioso por qué a un año del sismo estos libros son pertinentes lo que le sigue yo diría que en este libro como en el de Carlos y Ricardo hay una radiografía tanto de la ciudad de México y en el caso de este libro también de otras partes del país que nos dice lo que las autoridades no han querido que es como el enfermo que se sabe enfermo pero que no va al médico por temor a que le diagnostiquen el mal y que aquí ha ocurrido eso en la ciudad de México lamentablemente no van a encontrar tantas historias de felices eso sí de antemano lo advertimos van a encontrar historias que los acudan que les digan una narrativa que no se ha querido decir de esta radiografía en la que se encuentra la ciudad de México pero que sin esa información no podemos exigir no podemos sacudirnos y no podemos pues construir empezar a construir una nueva cultura cívica y de construcción en esta ciudad detrás de 19 edificios hay muchísimas historias de la tragedia humana pero también muchas historias entretejidas del conjunto de actores responsables de que esta ciudad avance camine se ejecuten un montón de cosas y en este texto además de esas historias humanas que es la primera parte del libro nos importaba dejar también muy claro una idea digamos de concepto de reconstrucción que hoy está ausente en la vida pública de la ciudad y si me apuras pues creo que del país en los estados donde terminaron dañados muchas personas muchos damnificados muchos que perdieron su patrimonio y muchas vidas pero cerramos también además con esa discusión con un aspecto que nos importa muchísimo y es no podemos volver a cometer el error de olvidar como lo hicimos en 85 para que vuelvan a pasar otros 32 años otros 15 otros 10 o el tiempo que sea necesario para aprender de estas desgracias y para enfrentar la siguiente sacudida porque con toda certeza aquí volverá a temblar como lo hemos dicho y enfrentarla como si fuera otra vez la primera vez entonces acá hay un conjunto de elecciones que esperamos auxilien a quien lo lea nos dejen mejor preparados para el siguiente sismo y dejen algunas ideas porque la reconstrucción no solamente es la recuperación de una vivienda también implica pues un nuevo planteamiento urbano y esta ciudad tiene esa oportunidad saliendo de esta tragedia justo en este instante perfecto pues muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por habernos visto y bueno ya saben quien quiera tener una visión panorámica clara y al mismo tiempo profunda de qué ocurrió hace un año y por qué es importante y qué ha pasado y qué respuestas y qué dudas permanecen a un año acuden a estos libros uno desde la perspectiva periodística desde lo externo con investigaciones extraordinarias y rigurosas otro desde el adentro desde qué fue vivir eso desde el funcionario que tuvo o los funcionarios que tuvieron en sus manos la reconstrucción que nos cuenten esas historias cómo fue qué falló qué se pudo hacer mejor y qué se tiene que hacer mejor a riesgo de que el siguiente sismo nos vuelva a golpear como todo parece que podría ocurrir si un sismo similar volviera a desatarse actualmente muchísimas gracias esperamos que disfruten lean aprendan de estas obras y pues nada muchísimas gracias por venir carlos gracias muchas gracias gracias